Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la bilirubina Y no nos quita la bilirubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye Oye, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirrubina Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y solo quita la aspirina No, suelo contener Es un amor que contamina Ay, me sube la piel de tu vida Tengo un corazón mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, oh, oh Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Y amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mi Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué y me dijo ¿Qué le pasa a Pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se quise cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Eh, eh, 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 eh! Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se quise cundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Yééé! 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 ¡Yéé! No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que me está latiendo dolor No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que me está latiendo de tanto dolor Completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y la bazucarita de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Si es que acaso le quieres pudiera hacer un farolito y encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de luz que me da calor Un letargo de luz que me da calor Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ai, ay, 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 amor Ay, 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 ay Yo soy satélite y tú eres mi видura Un beso en el Rozano Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quiereme como abeja al panal Quiereme como abeja al panal Quiereme como te quiero a ti ¿Qué dirán de mi vida? La abeja al panal Quiereme como que mucho lo siento ¿Qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión Y le voy a carecir Oye que sí Quíreme como te quiero a ti Me grito lindo Hay tu amor sin medida Búscame como ave gantana Viva la miel de mi vida Quíreme solamente una vez Mira para que sane mi herida Y una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quíreme que solo en ti me hundo de amor Quíreme que estoy viviendo en tu corazón Múrame, labio a labio Bajo el cielo Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal El toco de la vida sube otra vez El momento que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la conducción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, es verdad Búpale Ah, ah, es verdad Búpale Ah, ah, es verdad Búpale Ah, ah, es verdad No me sienten Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y taína Pero ¿quién descubrió a quién? Eh, eh, eh De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo a la vida Eh, ya ven Pa' arriba tu bebé Y el peso que baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la medicina Eh, ya ven Caminar se ve Aquí no se cura Eh, ya ven Nunca duele el pie Ay, kiki, kiki Eh, ya ven Ay, kiki, kiki Y ahora el desempleo Eh, ya ven Vimos yo también A nadie le importa Ay, ya ven Vimos a hablar Ni a la mesubiche Eh, ya ven Ni a la Chevrolet Música La corrupción pa' arriba Eh, ya ven Pa' arriba tu bebé Y el peso que baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la delincuencia Eh, ya ven Me pillo esta vez Aquí no se cura Eh, ya ven Y un gallo en el pie Aquí, kiki Eh, ya ven Aquí, kiki Y ahora el desempleo Eh, ya ven Vimos yo también A nadie le importa Eh, ya ven Hoy no hablamos Ni a la mesubiche Eh, ya ven Ni a la Chevrolet Oh, oh, yeah Oh, yeah La verdad La recesión pa' arriba Eh, ya ven Pa' arriba tu bebé Y el peso que baja Ella ve, pobre dice ve Y la medicina Ella ve, camina a través Aquí no se cura Ella ve, nunca lo entendí Ella ve, aquí tira Y ahora el desempleo Ella ve, me modio también A nadie le importa Ella ve, vuelvo a hablar muy bien Y a la Mitsubishi Ella ve, ya la heche rola Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mi sueño Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos Hadas en amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de un planeta Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunca Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y a un Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y a un Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Si no escucho el verde de tu voz ya lo ves, nada es igual, todo es frío. Si no estás palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona. Y nunca se acaba, corazón ya lo ves, nada es igual, todo es vano. Si no estás palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Y una gaviota de luz entre las olas del mar, va recogiendo el azul que yo no te supera. Y una aurora con besos de luz entre las olas del mar, va recogiendo el azul que yo no te supera. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Dile que la extraño, que no he olvidado y que la extraño, que no he olvidado y que no he olvidado. Perdí en la gallera, mi gallo candela Perdí en la gallera, mi tienda, mi casa, mi perro y hombre Oye, perdí en la gallera, mi mejor escuela Perdí en la gallera, mi traje, tu saco, que traje de fuera Perdí en la gallera, mi gallo candela Mi portamoneda Perdí en la gallera Mi puerto de frutas De la carretera Y eso a mí me pasa Por roca y gallera Ay, hombre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, 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 eh Oh, 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 oh Perdí en la gallera, toda la parcela Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi vaso de flores, mi silla de guano Ay, hombre Sigo perdí en la gallera, mi vieja litera Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi gallo diga pa' mi reloj pulsera Perdí en la gallera, ve Mi gallo candela Ya nada me queda Perdí en la gallera Marrita gallera De la carretera Eso a mí me pasa Por roca y gallera Ay, hombre Oh, 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 oh Eh, 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 eh Hombre Oh, 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 oh Odio la gallora, mi gallo cadera Mi mejor escuela, que es la gallera Maydita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, como mi gallera Mi gallo cadera, mi traje de cela Maydita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, como mi gallera Dalla, Dalla, como mi gallo cadera Mi mejor escuela, que es la gallera Maydita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, como mi gallo cadera Mi conozco, mi trabajo, mi mesita de apertar Mi mille, mi prelectoral, mi piloncito de maja Mi guabaveri, mi puñal, mi casa, mi tierra Mi cerro, mi almohada, mi techo, mi alma Y eso a mí morena Mi gallo cadera, de la carretera Maydita gallera, 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 de la carretera Voy a cortar un tramo en nubes para mojar su querer. Voy, 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 voy. Voy a bajar por los yayares en una llaga de tul. Voy a pintar los manantiales como leo del cielo azul. Voy a prender tu cariño como cocuyo en el mar. Y voy a hacer tu traje novia como don del plataná. ¡Sí, sí! Voy, 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 voy. Voy a limpiar tu cariño como no. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy a pedir mi mano viene. Vamos a dar un paño pa' que me quieras por siempre. Que tu amor sea verdadero. Pa' que me quieras por siempre. Viene, me di, me mano viene. Vamos a dar un paño pa' que me quieras por siempre. Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quiera Si la prende mi mano viene Si la prende mi mano viene Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quiera Si la prende mi mano viene Pa' que me quiera 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 La razón Pa' que me quiera Pa' que me quiera Lo que me quiera Mientras más Mientras más Pa' que me quiera Pa' que me quiera Pa' que me quiera Quisiera ser el canto Cuando callar Quisiera Pa' que me quiera Pa' que me quiera Quisiera 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 Y tantas cosas Es una Pa' que me quiera Quisiera Pa' que me quiera Quisiera Pa' que me quiera Pa' que me quiera Pa' que me quiera No hay No hay ¿Qué le voy a quiera Pa' que me 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 quiera And let the sun, señorita, I wake the day Don't wait too long, me negrita, to move again Doblo en la cintura con un soplo de luz And check it out, in my world of blues, I tell you so Toque el origen de un mejor acordeón Tell me that you like it and you want some more All you gotta do is get a partner, call me Señorita, señorita, estrella azul que me guía Arrópeme con su pelo porque la noche está fría Mamita Sooner or later, guess you will get it Báile, merengua, baile, whatever you want Baile, whatever you want An baileoku, haileoku, havelanda li, hassat'an velimi An baileoku, haileoku, haile Freddy ¡Gracias! 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 Mamacita que bonito Dime si me va a querer Soy hombre de poco habla consuelo No tengo nada que ofrecer Un conujo, un gallo y un lucero Y la luz de la mañana Que entra por mi ventana cielo Y los ríos y la montaña Y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecer este mundo Y no puedo Nada me tiene que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Se acueste encima del poder Y los grillos harán su canto Entre hierba y pasto Soñaremos Y de tanto amor Tu cuerpo hará de mi diente Lo que espero Un retrato de tus cariños Dios no quiero No me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día Dormiremos cuando el día Se acueste encima del poder Y los grillos harán su canto Entre hierba y pasto Soñaremos Y de tanto amor Tu cuerpo hará de mi vientre Lo que espero Un retrato de tu cariño Te quiero Te quiero Te quiero Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Eres la montaña Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Eres vida mía El trigo que siembro Todo lo que pienso Mi voz de alegría Eres lo que añoro Y anhelo Si tú te va Si tú te va Mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Mi corazón se morirá Si tú te vas Eres vida mía Eres vida mía Eres vida mía Todo lo que tengo El mar que me baña La luz que me guía Eres la morirá Eres la morada que ha visto Y si tú te vas Y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas Eres la montaña Que busca mi cuerpo El trigo en la noche Primavera y el viernes Eres la te sueño Despierta Y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas No sé vida mía Cambia todo Si tú te vas El sol no me calenta Ni modo Si tú te vas El día me parece más oscuro Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón Se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón Se morirá Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón Mi corazón se morirá Si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas Abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena, mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas, mi vida Te digan cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y no sé cómo calificarlo Y no sé cómo calificarlo Tengo un primo, hay de vino Que se tuesta como un sol de mayo Que maneja la reversa Que es poeta y escultor Que cocina sin luces Y también todo, todo lo que quiere y más Yo tengo un primo, va y de vino, que ahora sueña con ser diputado Yo tengo un primo, va y de vino, que ahora sueña con ser diputado Yo tengo un primo, va y de vino, que se tranca como mencionado Yo tengo un primo, va y de vino, que se tranca como mencionado Casurista, licenciado, cirujano y buen actor, periodista, salariado, pienso todo, todo lo que quiere y más Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que conoce a Michael Jordan y esa cosa Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que respira bajo el agua y espiritu Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que el sociólogo es piloto de un nebio Te comprimo, no, 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 no Te comprimo, te comprimo Oye que te dije que no quiero repetirlo Que maneja de reversa Que el poeta y el gustó, que cocina y receta todo, todo lo que quiere y más Te comprimo, te comprimo Que se viste de la rita al por mayor Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que es más fuerte que silvestre, esta no Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que turista, cirujano y buen actor Te comprimo, te comprimo, te comprimo Oye que te dije que no quiero repetirlo Ajá Que chupino, pico, bate, que es atleta y campeón Que bucea sin un teque vea Que turista, licenciado, cirujano y buen actor Que turista, licenciado, cirujano y buen actor Periodista, licenciado, periodista, salariado, ven Todo lo que quiero, todo lo que quiere y más Te comprimo, te comprimo Que respira bajo el agua y el doctor Te comprimo, te comprimo, te comprimo Toca vuelta y dice que toca trombos Te comprimo, te comprimo, te comprimo Que es cantante, pelotero y boxeador Te comprimo, te comprimo Te comprimo, oye que te dije que no quiero repetirlo Ajá Hola, ¿eh? Me suena un pitico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el costado Nuestro pintarro, estoy enamorado Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo mamachita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! ¡Sí! Y la coquillita es agua emelao Y la coquillita Ella sube y baja por el mismo lado Ella baja y sube por el mismo lado Eso pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonitado Como si cupido Me hubiera apreciado Con maripositas Que vuelan de lado Y una coquillita Aquí en el costado Esto pinta rosa Estoy enamorado ¡Oye! Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamachita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña ¡Qué bien! ¡Gol! En una tierrita 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 A que le yo yo, a que le yo yo, a que le, a que le, a que le, a que le yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña, que bien. Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas, tan solo llámame. Y enseguida tocaré tu puerta. Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras, tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Somos el viento que despierta el alba, dos nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada, tú eres el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras, pasa el camino y seguiré tus sueños. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, se extraña y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza, siempre. Somos amigos en balas y vuelos, de hacer castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas, tal vez, más tarde encender la hoguera. Cuenta conmigo cuando ni contar pudiera, tan solo búscame. Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda, tan solo búscame, que en tu cuerpo navegar pudiera. Marca las horas que estaremos juntos, abre tus alas al mar profundo. Eres el tiempo que más me alegra, yo soy velero que no se aleja. Tómalo todo, pide lo que quieras, pasa el camino y seguiré tus huellas. Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol. Somos amigos, tócame a la puerta, se extraña y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza, siempre. Somos amigos en balas y vuelos, de hacer castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas, tal vez, más tarde encender la hoguera. Somos amigos, tócame a la puerta, se extraña y tus sueños no llegan. Hazte en mi pecho tu almohada mejor, apóyate en mi cabeza, siempre. Somos amigos en balas y vuelos, de hacer castillos en la arena. Y juntos contar gaviotas, tal vez, más tarde encender la hoguera. Y juntos contar gaviotas, tal vez, más tarde encender la hoguera. Y juntos contar gaviotas, tal vez, más tarde encender la hoguera. de tambor con la tumbadora mi luz de arroz con tu corona nunca voy a heriré mi tambor nunca dejes de sonar mi tambor tu cintura aroma de aserradero y derrama de otras manos tu sangre ven pariendo un tamborero por allá por el estado de Zulia en la parte norte de Venezuela le nacieron a las mi tambor y ahora vuela por los hombres sueña mi tambor tierra dentro con la tumbadora mil luceros borran tu corona nunca voy a heriré mi tambor suena el ángel viste de tambor tierra dentro con la tumbadora mil luceros borran tu corona nunca voy a heriré mi tambor glámon el ángel el ángel rin el ángel el ángel no Ay, mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar Ay, mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo Y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Me queda grande Ay, mujer, mi sombra va detrás de ti Descalza se desnuda Y entre tu pecho comienza a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuelas sobre el mar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Se multiplica y tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Y no te pude ver, no, 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 ya me he oído por primera vez, me detuve en el silencio, exiliado de tus besos ayer, mi sombra no se incendió de tu querer, no, 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 no hubo concierto del cariño aquel, y no pude atar mi cuerpo a la geografía de tu piel, no, 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 no. Ayer mis lágrimas se pasearon tras de ti Como corriente que fluye del mar Me enredé bajo la luna reflejando su cintura Ayer me acompañaba un café romántico Voy, oh no, 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 cerré la noche y me entregué a soñar Y rodé sobre tus piernas, puesta abajo hasta la tregua, mujer Vísteme de infinito el corazón Úndete lentamente, amor Se destruye en un momento mágico Márchame de rojo con tus labios Públame el temor de amarte Y de paso lléname el vacío que hay de ti Te estuve buscando y no te pude ver No, 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 no Detalles que no logro comprender Si tú anidaste en mis sueños, mamá Y yo vivo para ti, mujer Te fui buscando ayer Y no te pude ver En la vida hay amores que nunca pueden separarse Así somos tú y yo, mujer Te fui buscando ayer Y no te pude ver Toma de mí todo Bebé, te lo absorbo mi bien Te fui buscando ayer Y no te pude ver Mi dialecto es hablarte Y besarte hasta la tregua, mujer Te fui buscando ayer Pero te dijo que yo Y no te pude ver Y no te pude ver Te fui buscando ayer Y no te pude ver Voy a amarte de oído A escucharte con ojos Cambiar mis sentidos Y hacerlo a tu antojo Te fui buscando ayer Y no te pude ver Cura de mis labios Tu risa Me abres hasta el cielo Y yo vista tu bella Te fui buscando ayer Y no te pude ver Quiero ciener mi alma Para respirar nostalias de ti Te fui buscando ayer Y no te pude ver Y no te pude ver Suéltame ese amor, mami Y aunque pase ya no sea mi cara Y mira, creciendo diariamente Y no te pude ver Y no pude atar tu cuerpo Entre la gente Y no te pude ver Todos los besos Viajan de tu boca hacia mi boca Y viceversa Y no te pude ver Este amor me fiscaliza Con su ciencia Y no te pude ver Pero te digo que yo Te fui buscando ayer Y no te pude ver Oh, no te pude ver Oh, no, 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 no Oh, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.